Yo encuentro soluciones rápidas. Tú encuentras tus llaves en la mesa. Él encuentra un nuevo pasatiempo. Ella encuentra su libro favorito. Usted encuentra la respuesta correcta. Nosotros encontramos un buen lugar. Nosotros encontramos apoyo. Vosotros encontráis un atajo al trabajo. Vosotros encontráis una solución al problema. Ellos encuentran un perro perdido. Ellas encuentran inspiración. Ustedes encuentran cosas importantes. Haz una oración con el verbo encontrar. Y si quieres ver más videos como este, haz click aquí. Nos vemos pronto. Chau chau. Chau. Chau.